Sí, tuvimos audiencia días pasados, no se han dado cumplimiento a algunas normas laborales y yo creo que cuando Comercio llega a esta instancia es que hay empresarios muy testarudos que no quieren acordar, acá hay 14 familias, 14 trabajadores que están en persecución, no cumplen con recibos de sueldo, no hacen aporte a la obra social, hay un formato laboral que está muy fuera de la ley, muy fuera del convenio, yo creo que estas medidas son muy justas y si es una empresa joven en Puerto Madre y que así como dicen quieren expandirse, quieren tener más trabajadores, me parece que primero tienen que cumplir con las leyes laborales. ¿Cuáles son cursales en la ciudad? La situación es complicada porque los empresarios creen que imponer un formato de trabajo donde no reconocen los francos compensatorios, no reconocen las obras sociales, que el trabajador tenga una obra social, no hacen los aportes, quieren seguir pagándole el sábado en la noche con efectivo, nosotros queremos bancarizar a todos los trabajadores, hay cosas que a mí me pasaban hace 20 años, firmar recibos en blanco, convenios en blanco, esas cosas, le dije, eso no va más acá. Y bueno, yo creo que esto es un llamado a atención no solo a ellos, porque también queremos este año, porque hemos tenido, y yo le hablo también al vecino de Madrid, hemos tenido muchos problemas en tomar personal para las fiestas. Y acá ya tenemos 4 o 5 pedidos de audiencia donde tenemos que reforzar las líneas de caja, las góndolas, lo hemos hablado con grandes cadenas y estamos en esa negociación. Si no se cumple, creo que va a haber medidas de fuerza. No puede ser que cuando hay 5 o 6 cajas para atender al cliente, solo existan 2 empleados. No puede ser que tengamos 5 personal en góndola y solo uno esté reponiendo, porque lo demás no está de vacaciones y no hicieron las suplencias necesarias. Yo creo que tienen que entender que cuando ganan bien, el aporte tiene que ser en recursos humanos, tiene que haber más personal. La gente está desconforme y con justa razón. Vino el turista y entraba a un supermercado y tenía que esperar 2 horas para 4 o 5 productos. Y el mismo vecino nos está diciendo. Nosotros ya lo hemos planteado en la Secretaría y creo que en esto vamos a ir adelante. Gracias.